El Consejo Estatal del Partido de Acción Nacional en Nuevo León acuerda iniciar los trabajos del análisis, la exploración que ya el lunes pasado nos había autorizado el Comité Ejecutivo Nacional en voz del presidente Germán Martínez. El Consejo resuelve iniciar este procedimiento para que en un corto plazo pueda nuevamente ponerse a consideración del mismo las bases del posible convenio de coalición con el Partido de la Alianza. ¿Por qué posponemos que hoy podría haber llamado a decisión? Precisamente porque no se tienen todas las bases listas y acordadas por ambos partidos. Recuerden que el Comité Ejecutivo Nacional autorizó que se iniciara la exploración de esta posible coalición. Lo más rápido que se pueda, en virtud de los tiempos que ustedes ya conocen, estamos ya en el tiempo que debería dedicarse a las precampañas, es el proceso en el que naturalmente todos los partidos decidimos quiénes serán nuestras candidatas y candidatos a todos los procesos de elección popular. Ya con la modalidad, con la reforma federal en materia electoral, la modalidad de precampaña, claramente predeterminada por la ley, estamos ya en el periodo de precampaña que en Nuevo León va del 15 de enero al 15 de enero. Pues sería el plazo, pero hay también, la solicitó el Consejo, que sea lo antes posible. ¿Hasta en tanto no se dé esta exploración, no habría convocatoria? Hasta tanto, así es. Mientras no saquemos el convenio y la ratificación del Consejo Estatal, no podemos enviar un proyecto al CEN de lo que sería la coalición. Y recuerden que el CEN es el último que termina de aprobar este convenio. ¿Se haría máximo dos semanas para el objetivo de la coalición? Todas las bases de la coalición. ¿Nos opieren el tiempo valioso? Juan Carlos. Miren, estamos en el proceso de precampaña. Tradicionalmente, en este periodo que iba de enero a marzo, todos los partidos seleccionamos a nuestros candidatos. No se está perdiendo un tiempo valioso porque finalmente el proceso constitucional aquí en Nuevo León comienza el 3 de enero. Pero finalmente no se han perdido semanas y días que podrían promocionarse. Sencillamente están parados, ¿no? Bueno, recuerden que estamos en el periodo de pre-campaña. Reconocemos que estamos detenidos y que se están perdiendo algunos días. Precisamente por eso la urgencia del Consejo para que esto se resuelva a corto plazo. Para dejar claro, ¿no va a haber candidato, no va a haber candidato de gobernador en tanto no se está acordado de este tema? Mira, la realidad es que hemos tenido otros procesos donde ya con candidatos se formaliza posteriormente una coalición. Solamente recordemos en el año 2000 como Acción Nacional llevó a cabo una coalición con el Partido Verde Ecologista de México, ya que se tenía un candidato electo. Luego entonces están abiertas las posibilidades, pero fue el Consejo Estatal el que pidió que esto se resolviera cuanto antes. ¿Pero cómo podría lanzar una convocatoria si no hay bases? Recuerden que en el caso preciso de lanzar convocatorias, mientras no se acuerde una coalición, la Comisión Nacional de Elecciones es el órgano que puede promover, aprobar y publicar una convocatoria. El objetivo es que apliquen para los puestos de elección aquí en Nuevo León. Sin embargo, no quiero negar definitivamente que la Comisión Nacional de Elecciones pierde con esto sus facultades. Mientras no se ha acordado un convenio de coalición, el partido y en este caso la Comisión Nacional de Elecciones sigue teniendo todas sus atribuciones. Es un hecho que si esto viene, debe ser la coalición esperará que haya una revolución aquí. Mira, sinceramente eso tendría que ser materia de que el propio Sen se manifestara en torno. Por eso mismo la diligencia recomendada por el Consejo para resolver esto cuanto antes. ¿Cuándo sería la reunión con el agente del panel para establecer esos posibles bases? A partir del día de mañana estaremos trabajando para poder presentar aquí al partido este proyecto. ¿Cuándo volverán a convocar para ya definirlo? En cuanto esté listo el proyecto podremos convocar al Consejo. Eso puede ser esta semana, esta semana misma o la próxima semana. Sí, así es. Sí, definitivamente. Los dos partidos tienen que revisar las bases de coalición y estar de acuerdo. Gracias.